Continuamos, el gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Salud informó que en la semana del 2 al 9 de marzo se han registrado 48 nuevos casos de COVID-19 y un fallecido a causa de esta enfermedad. Geraldine Domínguez, desde Control de Estudio, nos amplía esta información. Del 2 al 9 de marzo del Ministerio de Salud respecto a la evolución del COVID-19 en Nicaragua reporta 48 nuevos casos de coronavirus y un fallecido. Así como 35 pacientes que han cumplido el periodo establecido de seguimiento. Estos presentaron padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia e insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Según datos de la entidad gubernamental, desde el inicio de la pandemia en el país hasta la fecha, se han asistido a 5,216 personas y se han recuperado 4,993 nicaragüenses, mientras que 175 han muerto por la pandemia en Acción 10. Geraldine Domínguez.